Diez, nueve, ocho, siete Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen Seis, cinco, cuatro Siempre va a los bailes y se compra una botella Siempre va a los bailes y se compra una botella Arranca la banda con la primera canción Tres, dos, uno La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita No es mejor que la Chona Para la que no grita Y la Chona se mueve Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su nombre Chabonas y chabones Como con tenis El show del año Los Sultanes Muy buenas noches queridos amigos de Córdoba Los Marino Vila, arriba, 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 arriba Esta fiesta de la primera canción Es la fiesta de la frase más importante de la Argentina Santando... Balor... Balor... Ser gay en esta vida, y el que diga lo que diga, ser gay, ser gay, esta vez, y no importa si es tu vida, sal de ahí, ven aquí, y de noventosa soy feliz. Esta fiesta, fuma, fuma gay, fuma, fuma gay, fuma, fuma gay, fuma gay, fuma gay, fuma gay, fuma gay, fuma gay, fuma gay. Esto es el baile de la maraca, y le damos sobre el pecho, y dice el señor, ¡ahí va! ¡Ay, ando de maraca, 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 maraca! Y otra vez... ¡Banque Cero! ¡Banque Cero! ¡Yo lo veo y desempelo! ¡Panque Cero! ¡Banque Cero! ¡Banque Cero! ¡Ay, qué lindo, Panacero! ¡Cantinos arlequines! ¡Banque Cero! ¡Banque Cero! ¡Yo lo veo y desempelo! ¡Banque Cero! ¡Y si desempelo! ¡Azul, Panacero! ¡Ale, ay, ay, ay! ¡Eh, ay, ay, ay! ¡Ale, ay, ay! ¡Ale, ay, ay! ¡Ale, ay! Esa recibida me gustaba mi chupete, ahora de grande me gusta mi querón. Si me preguntan cuánto es mi primer juguete, yo le contesto, yo le despacaló. A mi chiquito me gustaba mi chupete, ahora de grande me gusta mi querón. Si me preguntan cuánto es mi primer juguete, yo le contesto, yo le despacaló. Con este ritmo se mueven todos, y dice el baile de tu corazón. Con este ritmo se mueven todos, y dice el baile de tu corazón. ¡Ale, ay, ay, ay! ¡Pero que sea! ¡Ale, ay, ay! ¡Pero que sea! ¡Pero que sea! ¡Con reposo para los ciudadanos, nuestros invitados especiales en esta fiesta! Y estoy saliendo con un chabón Ya gasté un año para casi dos Y estoy enamorado con Cristo Me gustaría darme un valor El desgraciado me hizo quedar Y nadie se ha tirado esa traición Me fue engañando, me padeció Me puso trampas a mi corazón Y si no quieres, vaya conmigo Decide que no sufro más nuestro amor A poquito descansa que yo estaba bien Ya no voy a vincar, no voy a vincarme con traición ¡No estamos, no estamos! ¡No estamos, no estamos! ¡No estamos, no estamos!